El capítulo 19 de Números presenta otra de las instrucciones de la ley de Dios, el rito del agua purificadora que comenzaba con el sacrificio de un animal específico, la novilla roja, y que al igual de los otros ritos tenía un objetivo muy concreto, la purificación. Este sacrificio purificaba a quienes habían tenido contacto con un cadáver. Dado que la muerte era la consecuencia del pecado, todos los que, por necesidad o por accidente, tenían contacto con ella, eran considerados impuros. Para el rito se necesitaba una novilla perfecta que no hubiera sido utilizada para el trabajo ordinario. Era llevada fuera del campamento y sacrificada solemnemente por el sacerdote que vestía ropas blancas y puras. El cuerpo de la novilla se quemaba junto con el cedro, el hisopo y el tapiz carmesí hasta que se reducían a cenizas, lo que significaba un sacrificio amplio y completo. Finalmente, estas cenizas eran recogidas por otra persona y colocadas en un vaso limpio junto con agua que la mantenía fuera del campamento. Quien tenía contacto con un cadáver quedaba impuro durante siete días y debería lavarse el tercer y séptimo día para poder ser purificado, señalando de esa manera una vez más la plenitud y perfección de la ceremonia. Todos estos detalles prefiguraban la obra expiatoria de Jesucristo y tienen un profundo significado para nosotros hoy, desde la elección de la novilla sin mancha como Cristo que se entrega perfecta y voluntariamente para salvar al pobre pecador hasta los ingredientes de la purificación, con un claro vínculo con la sangre de Cristo que purifica. Además de todo el lenguaje que representaba la plenitud de la redención en el sacrificio de Jesús en la cruz, la santidad y la impureza son incompatibles. Es imposible ser santo e inmundo al mismo tiempo. Cristo, el agua viva, está al alcance de todos los que piden pureza y sólo Él limpia nuestros corazones y nos purifica de toda raíz de pecado. Amigos, es por medio de Jesús que podemos ser limpios y ser santos, puros y perfectos, porque Él es puro y perfecto. Es por sus méritos, solamente por sus méritos, que podemos acercarnos al trono del Padre y ver a Dios. Ahora, permítanme orar. Querido Dios, nos presentamos ante ti con nuestra fragilidad, con nuestra pecaminosidad, para refugiarnos en la gracia de Jesús, que limpia, que redime, que salva, que cura, que restaura, que transforma. Señor, nada podemos hacer por nosotros mismos. Por eso nos colocamos enteramente en tus manos, para que obres y nos conduzcas en una vida de pureza, en armonía con tu palabra y voluntad. Oramos, agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.